Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, Ministerio Cámara Internacional del Avivamiento, invita a la jornada de oración y ayuno 9-11 por Venezuela, este sábado 21 de abril, iniciando a las 12 de la medianoche, ven y únete en clamor, ayuno y oración, por la paz, la restauración, y el establecimiento del reino de Dios en esta nación. Desde el lugar donde te encuentres, tú puedes ser parte de esta jornada, 24 horas de intercesión por Venezuela, acompáñanos, invita a Cámara Internacional del Avivamiento, Cámara Internacional del Avivamiento. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti.